Saúl y Jonathan eran más rápidos que las águilas y más fieros que los leones. Ni siquiera la muerte los pudo separar. Jonathan, fuiste como un hermano para mí. Amado Saúl, me llamaste tu hijo. Cuando los filisteos aniquilaron tu ejército, Dios hizo que tu corona cayera en mis manos. Amado Saúl, mi ejército y yo nos acercamos a Jerusalén. Somos demasiados para permanecer aquí en Hebrón. He solicitado a los jebuceos convertir a Jerusalén en nuestra capital. Afirman que solo requieren de enfermos e inválidos para repeler a nuestro ejército. ¿Qué piensan? ¡Comprobamos su osadía! ¡Viva Domíng! ¡Viva Domíng! Mira en lo que se convierte el pozo de Jerusalén. Dile a los ancianos de tu ciudad que el suministro de agua ahora está en las manos del rey David, de los israelitas. ¡Se han apoderado del pozo! ¡Del pozo! Tienen una opción. Pueden unirse a nosotros y vivir en paz o pueden oponerse y morir de sed. Por favor, por favor, Señor. Entra a nuestra ciudad en paz. ¡Viva David! Oh, Dios mío, tú has hecho de esta ciudad una bendición para tu fiel siervo David. Gracias por Jerusalén, un lugar donde mis esposas, mis hijos y todas mis tribus, una vez dispersas y débiles, puedan descansar y vivir como una nación unida para servirte. Oh, Señor. Señor, ¿quién soy para que me hayas traído a esta bella ciudad? ¿Y a esta hermosa casa? ¿Tú conoces mi corazón? Señor, tú conoces todas las grandes cosas que has hecho por mí. Supe que eran tu voluntad. Señor, somos tu pueblo para siempre. Supe que eran tu voluntad. De un humilde pastor, Señor, me elevaste a ser rey de tu ciudad y de tu pueblo, así como lo hiciste con ese humilde pastor de la tribu de Benjamín, el hombre llamado Saúl. Muchos años atrás. No se han acercatado conmigo. No se han acercatado conmigo. La rueda que no score de la película eskolahi. ¡Gracias! Padre, las mulas... Se fueron. Quédate aquí, Avner. Jonathan, tú ven conmigo. Las traeremos. ¿Estamos siendo castigados? No lo sé. No necesito saberlo. No necesito saberlo. No necesito saberlo. Estamos en límites del territorio, Benjamita. Si se han alejado mucho, están perdidas. Tengo fe en que el Señor no nos hizo venir hasta aquí por nada. ¿No han hallado nuestros animales? No, señor. Pero en la ciudad hay un hombre de Dios. Un hombre honorable. Lo que él dice, así sucede. No tenemos presentes para un hombre santo. Aquí tengo algo. Bendito seas. Mañana iremos a verlo. No. ¡No. No. No, no. Buscamos nuestras mulas. Quizá tú seas el hombre que nos ayude. Sube. Sube aquí conmigo. No te preocupes por las mulas. Ya han sido halladas. No te preocupes. ¿Dices que las mulas han sido halladas? ¿Sabes que las tribus de Israel han decidido pedirle a Dios un rey? Sí, lo hemos oído. Soy el profeta del Señor, Samuel. Ayer el Señor me habló y dijo, mañana a esta hora encontrarás a un hombre de la tribu de Benjamín. Benjamín, conságralo para ser el guía de mi pueblo, y para que lo salve de los amonitas y los filisteos. Los Benjamín son... Son la tribu más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de toda la tribu de Benjamín. Nada de eso importa ahora, porque él está contigo. Las esperanzas de Israel están puestas en ti. En ti. Y en toda la casa de tu padre. Con su bendición, el Señor te ha consagrado como príncipe de todo Israel. Escucha la palabra del Señor. Obedece sus mandamientos. Tus enemigos huirán, y tu reino tendrá prosperidad. Ahora levántate. Soy tu humilde servidor, mi señor, mi señor rey. Que Dios esté con el rey Saúl. Dios lo bendiga. El Señor te sabe capaz de hacer el trabajo de un rey. Confía en él. ¿Es todo? Hoy, después de partir de aquí, viajarás al sepulcro de Raquel. Lo conozco. Allá encontrarás dos hombres. Ellos te mostrarán que las mulas que fuiste a buscar ya fueron halladas. Entonces, llegarás a la llanura de Tabor. Y encontrarás tres hombres que suben a adorar a Dios en Betel. Y te regalarán cabras, pan y vino. Entonces encontrarás una compañía de hombres devotos que vienen de un lugar muy alto. Y el Espíritu de Dios descenderá sobre mí. Y el Espíritu de Dios descenderá sobre mí. Quiero decirte que hoy Dios me ha hablado. Ahora dime cuál es mi primer deber. Unirás a las tribus. Atacarás a los amonitas. Y ganarás una guerra. Dios bendiga al rey Saúl. Dios bendiga al rey Saúl. Dios bendiga al rey Saúl. Bienvenidos sean ustedes al ejército de Israel. Daré las órdenes a nuestras fuerzas. A través de mi hijo, Jonathan, y mi sobrino Amner, y mi lugarteniente Finis. Y ahora, el trabajo es hacer armas. Hay que hacer tantas armas como sea posible. Y trabajaremos tan duro como no sea posible. Dios no quiere que amenacemos con nuestras manos al enemigo. Él desea que seamos tan fuertes como podamos para que así derrotemos al enemigo. Dios te bendiga, Saúl. Dios te bendiga, Saúl. Y también al ejército de Israel. ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Ah! 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 ¡Déjenla! Está bajo mi protección. ¿Quién eres tú? Nadie para responder a tus preguntas. Hace poco masacraste a los hombres de este pueblo. Ahora te lo advierto. No pretendas tomar estas tierras, ni otra que pertenezca a Israel. ¡Y vete por donde viniste! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un guerrero hebreo? Estas son palabras del Señor. Ahora escúchame, soy Saúl, rey de Israel. ¡No! Samuel. ¿Ahora qué? Ahora, llevarás tu ejército a Gilgol. Allá me uniré a ti. Me esperarás por siete días. Y entonces yo llegaré y te diré lo que debes hacer por el Señor. ahora, amigo. Sobre ese risco. ¡Vamos! 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 ¡Que joda! ¡Dios mío! ¡Ve y tráeme un ternero! Vamos a hacer un sacrificio Muy bien, tío Padre, sé paciente Espera a Samuel Si él no está aquí para hablarle a Dios por mí Yo mismo tendré que encargarme de hacerlo Toma el animal y quémalo Podemos al menos compartir su carne ¡Quémalo! ¡Quiero las cenizas! ¡Saúl! ¿Qué estás haciendo? Ofrezco un sacrificio Mi ejército ha sido disminuido por los desertores Los filisteos están reunidos en gran número Y tú no estabas aquí para hablar en mi nombre ¡Te dije que esperaras! ¡Yo tenía que hacer algo! ¡No has obedecido las órdenes del Señor Dios! Él habría establecido tu reino por siempre ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Samuel, ven! ¡Espera! Lo que el Señor quiera que yo haga, yo lo haré Cerca de aquí al sur hay un campamento El de los amalecitas Desde que somos una nación Son los enemigos más brutales de Israel Su líder, Hagad, es un depravado asesino Un hombre de maldad Dios quiere que... Los elimines ¡Jonatán! ¡Trae mi armadura! ¡Marchamos inmediatamente! Y si gano esta batalla, Samuel ¿Dios me verá de nuevo con buenos ojos? Ni siquiera lo preguntes Haz lo que Dios te ordena, simplemente Destruye por completo a los amalecitas, Saúl Hombres, mujeres, niños Ganado ¡Vamos! Marcos Gran rey, has ganado la batalla y has aniquilado a mi ejército. La amargura de la muerte es insoportable. ¿Por qué sigue vivo este hombre? ¿Por qué su ganado ha sido perdonado? Todos mis hombres están hambrientos. Agag vale más vivo que muerto. Confía en mi Samuel, es lo mejor. Dios mío. Oh, Dios. Me arrepiento de haber hecho reyes aún. Se ha apartado de mí. Y no ha cumplido mis órdenes. ¡Samuel! ¡Saludos! No, espera. Te diré lo que Dios ha dicho. ¿Habla? Cuando no tenías importancia, ¿no fuiste hecho gran rey de todo Israel? Así fue. Y lo que Dios te pedía era que obedecieras sus mandatos. Pero actúas tan rebelde como cualquier bruja pagana. Tú rechazas al Señor. Ahora, Él te rechazará a ti y a tu reino. ¡Samuel! Yo solo pequé por alimentar a mi ejército. Bien, yo he pecado. Samuel, ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame a rectificar mi error ante Dios. Juntos haremos un sacrificio. ¿Qué crees que le agrade más a Dios? Los sacrificios o que su siervo obedezca su palabra. No puedes negociar con el Dios de Israel. Así como tu espada dejó a muchas mujeres sin hijos, así va a quedar tu madre. A ningún hombre se le ha otorgado lo que a ti para que lo manejaras con tanta imprudencia. Ha sido muy lejos. No, no lo suficiente. Hoy has perdido el reino que Dios te dio. ¿Ah? Buscaré a alguien mejor que tú para entregárselo y no me verás de nuevo hasta el día de tu muerte. No, Samuel, no. No me dejes, por favor, Samuel. No me dejes, Samuel. ¡Deja! ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel, llena tu cuerno con aceite y marcha a Belén. Allí encontrarás a un hombre llamado Isai. Entre sus hijos hay un rey. ¡Samuel! Gracias por escoger nuestra aldea para hacer tu sacrificio. Tu presencia nos honra. Y tu nombre debe ser... Soy Isai de Belén. Mis hijos y yo nos sentiríamos honrados si... cenaras con nosotros. Me gustaría conocer a tus hijos. ¿Estarán aquí? Sí, claro. Estarán aquí. El mayor es Eliab. Eliab. Sigue Abinadab. Abinadab. Sama. Sama. Joel. Joel. Neemías. Neemías. Serías. Serías. Y Azarías. Azarías. Excelente grupo. Magnífico grupo de fuertes jóvenes. Estarás muy orgulloso. ¿Son todos, todos tus hijos? Solo falta el más joven, el más pequeño. Él cuida de noche las ovejas. Su nombre es... David. Señor. Este chico... ¿Es él? No te fijes en su estatura o en su edad. El Señor no ve en la forma que el hombre lo hace. El hombre se fija en las apariencias. Dios en el corazón. ¿Quién anda ahí? Un amigo. Me llamo Samuel. ¿Eres David? ¿Samuel el profeta? Sí. Por favor, señor. Permíteme sentarme contigo. Solo tengo un pedazo de mi frazada para ofrecerte. ¿Has escuchado de mí? Consagraste a nuestro amado rey Saúl. Por tu rostro podría decirse al instante que... has viajado mucho. Más en el reino del espíritu que sobre la paz de la tierra. Esos son los mejores viajes. Entonces, ¿vienes a hacer negocios con mi padre? No. Fui enviado por el Señor. Nuestro Dios me ha enviado a consagrarte como el que requirá sobre todo Israel y construirá un reino grandioso y nuevo. Creo haber escuchado la voz de Dios en estas colinas. Pero esto... Es la voluntad de Dios. Si es así, entonces no tengo por qué preocuparme. ¿Me dejarás consagrarte? Pero, ¿y el rey Saúl? Él ha hecho tantas cosas valientes. Y ya tiene tantos hijos tan capaces. ¿Qué pasará con él? Solo el Señor conoce el destino de Saúl. Y ya tiene tantos hijos tan capaces. No, going in a decir que se Petrá Top. pero no está mañana con él también. Si bycas storedan el infierno... ¡C credibility de la Iglesia! buscar긴 que la Iglesia timesa un stoppage. Quiero olvidar que la Iglesia quiera o perché os sincate, arreglar lo hispisono para fingir que el hombre. ¡Suscríbete! Con la bendición del Todopoderoso y honrando los nombres de tus padres Abraham, Isaac y Jacob Yo te consagro rey de todo Israel Rey David El Señor te ha consagrado príncipe de su pueblo Escucha la palabra del Señor Obedece sus órdenes Tus enemigos huirán Y tu reino prosperará Música ¿No crees que Dios me ha abandonado? Me será robada mi corona Mi vida Tengo un puñal en mi garganta Padre, algún espíritu maligno está mortificándote Sí Un espíritu maligno enviado por el mismo Dios Es más que un espíritu Puedo ver mi muerte ¿Es ese hombre? No Es él ¿Eres David? Sí Dicen que el sonido de tu arpa Como por encanto aleja los espíritus malignos de los seres vivos Tú tienes tal don Si es de alguien es de Dios Soy Jonathan ¿Ayudarás a mi padre? El Señor es mi pastor Nada me faltará Me hace descansar en verdes pastos Me guía a arroyos de tranquilas aguas Me da nuevas fuerzas Y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré peligro alguno Porque tú Señor Estás conmigo Tu vara y tu bastón me inspiran confianza Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos Has ungido con óleo mi cabeza Y has llenado Mi copa A rebosar Tu amor me acompaña a lo largo de mis días Y en tu casa Oh Señor Viviré eternamente Siempre Yo voy por el valle de las sombras de la muerte ¿Cómo te llamas? David Hijo de Isaí Señor Me gusta tu música Tus letras Me hablan Me halaga su majestad No te vayas Puedes dormir con mis hijos Y mañana brillarás mi armadura Y en la noche Deleitar al rey con tus poemas y tu melodía Como desees Me siento Me siento muy cansado Puedes irte Por lo que has hecho por mi padre Siempre Siempre te estaré agradecido Dios los bendiga y los guarde Gracias Jonathan ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ah! Goliat ya ha matado muchos guerreros No puedes ir solo a la batalla Tengo que probarle a mi ejército que todavía soy digno de conducirlo Cortando a esta bestia filistea en pedazos ¡Mi espada! Padre, no podemos perderte Su majestad, yo puedo pelear contra ese filisteo ¿Y acaso lo matarás tocando el arpa? David, no vayas, por favor ¡David! Goliat es un buen guerrero Está entrenado ¡Es asesino! No tienes experiencia para un combate con él Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, un león se llevó una Yo lo maté, señor Yo lo seguí Y lo maté, señor Este filisteo solo será otra bestia que yo mataré De la misma manera El señor me protegerá Toma mi armadura No sé usarla, señor ¿Y con qué vas a matar a Goliat? ¿Con insultos? Lo mataré ¡Que Dios te acompañe! ¡Que Dios te acompañe! ¡Que Dios te acompañe! ¡Que Dios te acompañe! ¿Qué es esto? ¿Ahora los hebreos están enviando a sus niños a que me enfrenten? ¡Ve a casa! Yo no mato niños. Y aún no eres un hombre. Ven a mí, chico. Con tu carne alimentaré las aves. Y con tus huesos a los perros. ¡Ey, chico! ¿Te asusta pelear? Vienes armado con una espada. Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los ejércitos de Israel. Y voy a matarte. Es tu cuerpo el que los perros comerán. Y todo el mundo sabrá que en Israel existe un Dios. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Canten a Dios, habitantes de toda la tierra. ¡Canten en su glorioso nombre! Y ahora, por tu gran poder, Señor, tus enemigos quedarán rendidos a tus pies. Lo hiciste. El Señor estaba conmigo. ¡David! ¡David! ¡Huy bien, David! ¡Lo logró! ¡Juma! ¡Viva David! ¡Viva David! ¡Cuidado a vivir David! ¡La vida de su dinero! ¡La vida de su dinero! Diez años más tarde. Jonathan, ¿cómo te fue? Bien. ¿Estás bien, hermano? Nunca estuve mejor. ¿Y tú, David? Dos filisteos duermen con sus padres esta noche. Tomamos una docena de ellos, padre, y sus mulas. Las mujeres filisteas lloran cuando recuerdan el día en que David entró a su campamento. ¿Cómo lo hizo David? Él solo tomó dos. ¿Sabes qué se dice? Sí, tío. Se dice, mil filisteos mató Saúl, y diez mil mató David. Y él no desmiente esas palabras. Quizás él sea. ¿Pero quién, tío? El que Samuel salió a buscar. El que estará ante el corazón del propio Señor. Nuestro ejército lo ama. Y quizá tal héroe... quiera ser mi yerno. Es muy probable que así sea. Nunca podría pagarte el precio, a pesar de lo mucho que pudiera desearlo. Padre... Tú, cállate. Un rey sabe lo que su gente y su familia piensan. La guarnición en Gilgol pronto necesitará reabastecimiento, así que toma hombres y haz que esas provisiones nunca lleguen. Tráeme los prepucios de cien filisteos muertos. ¿Es el precio por la mano de una hija? Me honras con tal orden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Expercen! También los que le odian, huyan ante su presencia. Así como el humo se aleja, alejémoslos como cera derretida ante el fuego. Que mueran los salvajes. Los prepucios de doscientos filisteos en vez de los cien que pediste, majestad. El precio fue alto. Es toda una acción de valor. Es una acción digna del esposo de una princesa. Debo prepararme para tu hija. No puedo saludarla así. Mañana en la noche. Después de la ceremonia, conozco a tres hombres que no aman a David. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, rey de la eternidad, que creas la fruta del viñedo. Ella está consagrada. Estás consagrada a mí, de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. ¡Estás consagrada! ¡Estás consagrada! ¡Estás consagrada! No, no, no. Estás en gran peligro. Debes partir esta noche. Dime, ¿qué sucede? No me preguntes cómo lo sé. Pero Saúl intenta tomar tu vida. ¿Por qué? No lo entiendo. La chica está muerta. ¿Por qué tú me engañaste? Y ayudaste a mi enemigo. He sido fiel a mi esposo. Como debe ser. ¿Dónde está él? No tuve oportunidad de saberlo. Tu padre me quiere muerto. ¿Qué? Así lo creemos, Mikael y yo. Ningún mal le he hecho, pero aún así busca mi vida. Pero David, no estás en peligro. Mira, sé que mi padre no haría nada sin confiar en mí. Nunca me ha ocultado nada. Él sabe del amor que nos tenemos tú y yo. Por eso mantiene fuera de tu vista los planes para mí. No seas ingenuo. David, yo te amo como mi propia alma. Escoge la forma de probar las intenciones de mi padre hacia ti. Yo haré lo que me pidas. ¿Mañana es día de fiesta? Sí. Cuando él vea mi silla vacía, dile... Dile que he ido a ofrecer un sacrificio anual a Belén con mi padre y mis hermanos. Si queda en paz, regresaré. Si se enoja, sabré que él quiere mi muerte. Si mi padre quiere hacerte mal, David, lo sabrás de mis propios labios. Te enviaré lejos y te irás en paz. Desde hoy haremos un pacto. Mientras yo viva, ningún mal vendrá a tu casa. De una persona que nos llevó aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está David? Fue a Belén a ofrecer un sacrificio en compañía de su familia. ¿Qué sucede, padre? David no es honesto. Sé que quiere mi mal. ¿Cómo puedes decir eso, padre? ¡La madre que te dio a luz era malvada y rebelde! ¡Escogiste la vida de David sobre la mía! ¡Sobre mi reino! ¿Por qué odias al que te ha amado y te ha servido tan lealmente, padre? Eso llega a mi corazón. Es como un guizarro que araña y destruye mi corazón. Soy el rey, y juro que él debe morir. A unos pocos kilómetros llegarás a la ciudad de Noh. Allí los sacerdotes son hombres de virtud. Ayudaré a mi padre a luchar contra el espíritu maligno. Hemos dado nuestro juramento. El Señor siempre estará contigo. Te estoy muy agradecido por esto. Aquí tienes lo único que puedo darte. ¿La espada de Goliath? Si la necesitas, es tuya. Me das todo esto y yo no puedo darte nada. Sabemos que has sido valiente al servicio de Saúl. Y que el Señor está contigo. ¿Quién es él? Doc. El Edomita. El capitán de Saúl. Ten cuidado con él. Ajá. Oh, Señor, Tú eres mi Dios. Te buscaré muy pronto. Mi alma tiene sed de Ti, lo mismo que mi carne en una tierra árida. Porque Tu amante bondad es mejor que la vida. mis labios te alabarán. ¿Dónde está él? Su majestad, no sé dónde está él. Has conspirado con David en contra mía. Le has dado pan y una espada. ¿Oraste a Dios para que David se levantara en mi contra? ¿Lo niegas? ¿Quién ha sido tan fiel a Su Majestad como David? Que en yerno suyo lo convirtió. ¡No más traidores! ¡Quiero que lo maten y maten también a los sacerdotes del Señor! Sus manos están con David. ¡Saludos! Soy Joab, uno de los hombres leales a David. Estoy buscando a Nabal. ¡Nabal! Soy Joab Vengo de parte de David Él solicita tu bondad y generosidad Nuestro rey Saúl ha puesto precio a la cabeza de David David no es bienvenido aquí Tengo que cortarle el cuello a ese cerdo de oreja a oreja ¡Alguien viene! Soy Abigail Esposa de Naval El hombre que se ha comportado tan descortesmente hacia ti, mi señor Mi esposo es tonto He traído alimento y frazadas para tu gente Pero tu primer protector es el Señor Dios Por favor, trata de no ofenderte No te dejes llevar por la maldad de aquellos que te odian Bendito sea el Señor que te envió a mí Bendita seas por tus sabias palabras No tengo razón para derramar la sangre de Naval Gracias, mi señor Este pobre fugitivo de David Suya que puede tener un lugar en mi mesa ¡Qué atrevimiento! Saúl ofrece una recompensa por David Un mensaje que tenga que ver con el paradero de David Aún vale un buen precio en siglos de plata ¿No tienes idea de quién es David, es cierto, Naval? ¿Qué dices? Oponerse a David es hacerlo contra Dios Sí, sí, claro David fue disuadido de tomar tu vida El suelo bajo tus pies está listo a ceder, Naval Considéralo Adikai 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 Mical ha sido entregada por su padre a otro hombre Has estado solo por largo tiempo ¿Aceptarías ser mi esposa? Debes irte de este lugar Parece que cada vez que haya un lugar para descansar mi cabeza, tengo que abandonarlo Antes de morir Naval, envió a Saul el mensaje de que te podrían hallar en las colinas de Ngeidi David, debes irte Bueno, me agrada que Saul sepa dónde encontrarme Es tiempo de ajustar cuentas David, mira Por aquí, tío Vamos, Jonathan Nos quedaremos aquí esta noche Mira Mariposa ¿Por qué? La Lurea ¿ shut Són? Paz son ... Son... 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 Un solo golpe de esa lanza y Saúl estará muerto Ordéname hacerlo No, no lo hagas ¿Te levantarías contra el que Dios ha consagrado? El Señor se lo llevará El día de su muerte llegará, pero no por mí Abner ¿Qué pasa, tío? ¿Estuvo aquí? No, tío Abner, ¿no has hecho un buen trabajo olvidando a tu rey? ¿Es esta la voz de mi hijo David? ¿Crees que alguna vez he querido el mal para ti? Hoy lo puedes ver por ti mismo Has sido puesto en mis manos Algunos decían que te matara, pero no lo hice No levantaré mi mano contra mi rey Estuve a esta distancia tuya, Saúl Ahora debes saber que en mi corazón no hay maldad hacia ti No he pecado contra ti Aun cuando me has perseguido y buscado tomar mi vida El Señor juzgará entre David y Saúl La maldad procede del malvado Pero mi mano no se levantará contra ti Es en verdad esta tu voz David, hijo mío Lo es, mi señor Entonces he pecado Regresa a mí David No te haré daño Porque mi alma fue preciosa ante tus ojos esta noche Dios está contigo Vas a ser rey Ahora júrame que no matarás a mis hijos Ni mancillarás mi casa Te lo juro Harás grandes obras Que Dios te bendiga Sé misericordioso conmigo, oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti mi alma se refugia Bajo tus alas me refugiaré Hasta que las tormentas de la destrucción pasen Natán 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 Dios Así que, ser rey, sea duro, debes ayudarle a permanecer cerca de Dios, porque Davides era el elegido de Dios. ¡Vamos! Samuel se preocupó por David, incluso en su lecho de muerte. Me dijo que te advirtieras sobre Saúl, que no fueras a creer en sus promesas de paz. El espíritu maligno de Saúl regresará en cualquier momento. Serás como una lámpara para la gente de Israel, porque el Señor está contigo. Eso es lo que me dijo Samuel. Israel lo extrañará, Natán. También fue su deseo que viniera a ti, fuera tu maestro, y te ayudara a escuchar la palabra del Señor. Sus últimas palabras fueron, ayuda a David. Dios hace que ser rey sea difícil. ¡Vamos! 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 ¡David! ¡David! Los amalecitas raptaron a tu esposa. Las mujeres fueron al arroyo a lavarse. Un grupo de ladrones amalecitas se las llevaron. Reúne a los hombres. Los perseguiremos. Las mujeres están arriba. Bebe un poco. ¡Tú, Ramera! ¿Te arrepentirás por esto? ¡Nos darán un buen precio por la esposa de David! ¡Oh, Señor! ¿A quién pertenece la venganza? ¡Muéstrate! ¡Oh, Juez de la Tierra! ¡Dale una recompensa al orgulloso! ¡Señor, cuánto tiempo triunfará el malvado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido, rápido! ¡Soskipas! ¡No! ¡No! Los ejércitos filisteos de Aki se están agrupando en todas las direcciones. Debemos abandonar Gilboa a pensar en una estrategia para romper sus líneas. ¿Qué dices? ¿Cómo puedo tomar una decisión cuando no puedo alcanzar a mi Dios? Dios quiere que vivamos. Solo quien... quien habla con Dios puede saber qué hacer. ¿Y quién sería ese? Nadie más que el profeta Samuel. ¡Está muerto! ¡Ya sé! ¡Está muerto! Sin embargo, debo hablar con él... ...a... ...a una pitoniza. Sí, una pitoniza podría invocar a Samuel del mundo de los muertos. ¡No puedes! ¡No puedo! ¡Nuestro ejército está al borde del aniquilamiento! ¡Debo obtener consejo del que habla con Dios! Es pecado. Habré pecado. Pero por lo menos habré hablado con Dios. ¿Quién anda ahí? No tenemos daño. Somos viajeros. ¿Viajeros? Mujer, sé de tus poderes. ¿Podrías hacer venir el espíritu de alguien a quien conozco? ¿Estás loco? ¡El rey Saúl de los israelitas ha prohibido esas prácticas! Te garantizo que no serás castigada por Saúl. ¿Y cómo pagarás? ¿Quién es y cuándo murió? Es el profeta Samuel. Muerto hace seis meses. ¿Quién es? Muerto hace seis meses. ¡Oh, mi Dios! ¿Qué ocurre? Eres el rey Saúl. ¡Me engañaste! ¡No, no! ¡No! Es Samuel. ¿Por qué me has hecho venir? ¿Por qué perturbas mi descanso? Quería hablar contigo. Mi ejército está en peligro. Dios me ha abandonado. Solo tú puedes decirme qué hacer. Si Dios te ha abandonado, ¿qué puedo hacer? El Señor te ha arrebatado tu reino para entregárselo a David. No. No. Ahora Él te ha entregado a los filisteos. No. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¡Oh! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Atacar! Pero somos muy pocos. ¿Recuerdas cuando sacamos a los filisteos de la aldea? Fue un buen día. Hoy será como ese día. Dios está otra vez con nosotros. Hoy nos acompaña el Espíritu de Dios. Vamos, vamos, no desfallezcan. ¡Vamos! 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 ¡No, Baylon! ¡Vamos! 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 ¡Ayúdame! ¡Mátame! ¡Por favor! ¡Que no me tome prisionero! ¡Mátame! ¡Ah! ¡Jonathan! ¡Jonatan! ¡Jonatan! Saúl y Jonathan eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Ni siquiera la muerte los pudo separar. Han caído como valientes en el campo de batalla. David, eres el elegido de Dios. Debes ser el rey. No temerás a los horrores de la noche, ni a las saetas que vuelan en el día. Ni a la destrucción que habrá aquí. Él te dará sus ángeles para que te guarden en todas las formas. ¡Jonatan! 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 Ya estamos aquí en la ciudad de Jerusalén, que es tan rica en construcciones de piedra. Aquí construiré el templo más grandioso que el mundo jamás haya visto para albergar el Arca de la Alianza, como debe ser. Creo que hay un problema con eso, Su Majestad. ¿Qué clase de problema? El Señor me ha hablado de todo esto. ¿Sí? ¿Y Él qué ha dicho? Dijo, no he habitado en casa alguna desde el tiempo en que saqué los hijos de Israel de Egipto. He entrado en una tienda y no me he quejado o dicho, ¿por qué no me construiste una casa de cedro? No es para ti, David, el decir lo que Dios pide para él. Yo solo quiero honrarlo. Dios lo sabe y te ama por ello. Él dice, dile a mi siervo David, te saqué de El Redil para ser el gobernante de Israel. He consagrado un lugar para tu gente, un lugar de ellos, donde puedan vivir y no morir jamás. Así como una casa para mí, vendrán los días cuando hayas cumplido y duermas con tus padres. Tomaré uno de tu semilla y estableceré tu reino. Pero mi bondad no se la retiraré como lo hice con Saúl para ponerte en su lugar. Tu casa y tu reino se establecerán para siempre. ¿Y mi hijo construirá el templo para el Señor? Sí. ¿Y mi hijo construirá el templo para el Señor? Sí. 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 José, hay una mujer que vive cerca de la esquina oriental de esta casa. Esa es la casa de Urias Elitita, su majestad. Y se está refiriendo a su esposa Bezabé. Urias, un excelente soldado. ¿No está él con Joab en Rabá? Sí, su majestad. Tráeme a... ¿Betzabé? A Bezabé después de que hayas retirado la comida. bienvenida a mi hogar, Bezabé. Tu esposo es un excelente soldado. Gracias, su majestad. ¿Sabes por qué estás aquí? Mi presencia te complace. ¿Me viste observándote? No, no, mi señor. Fue una sensación. Una extraña sensación. podía sentir que alguien me observaba. ¿Algo que sabes de alguna forma sin saber cómo? soy casada, mi señor. ¿Amas a tu esposa? ¿Cómo es el deber de una esposa de una esposa hacerlo? No estás contestando mi pregunta. Quizás es la forma en que lo preguntas. Vive él en tu corazón como un espíritu único que te habla. Temo quebrantar las leyes de nuestro matrimonio, mi señor. ¿Qué? Y también temo rehusar a mi rey. Especialmente cuando es tan grande como tú. No. Gracias, José. Gracias, José. Mi señor, espero un hijo tuyo. Gracias, José. 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 Gracias, José.